¿Qué tal es en la noche de hoy? Bueno, aparte de la casualidad. Este es el mejor invitado que yo he tenido. Ustedes saben que yo después del COVID quedé con falta de memoria y él me hace todo más fácil, mira. Trio 5, aquí tiene el nombre escrito. Trio 5, como está aquí en la casa, in the house. Una pregunta antes que ella haga, porque sé que la va a disparar en cualquier momento. ¿Son parejas? No. ¿Eh? No. 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 Nadie amando. No. 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 Nunca. Y el mañana no puede ser. No. Es casada. Ah. Estás soltero. Ya. Sí. Ah. Estoy esperando. Estás chocando al niño también. Ah. Qué bien. Qué bien. Te tiene que dar el anillo a ti. Sí. Porque él está equivocado. Él está equivocado. Muy equivocado está el anillo. Porque el cuento no es el anillo. 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 ¿Y de cuándo estás casada tú? Yo hace 18 años. Ay, qué bien. Él es músico también. No, no. Él cuida a los niños. No, no cuento niños. No tiene niños. A los perritos. Sí, sí. Tengo perritos. Tengo perritos. Tengo perritos. Tengo perritos. Tengo perritos. Tú seguro tienes pesera. No. No. Tengo un regalo. También. También. Tengo una frase que todos queremos, pero con el corazón. Mira hasta los que no somos cubanos ya lo queremos con el alma. Llegó Mi Cuba Libre. Llegó Mi Cuba Libre es un tema que estuvimos haciendo por mucho tiempo y este es el resultado de Mi Cuba, de la Cuba de todos, para unirnos, para que se acabe todo esto que nos está bloqueando a todos nuestros padres. De la Cuba que todos queremos también. Una ayuda para, como todo el mundo sabe, cada cubano para la calle, vamos a hacer esto, vamos a cantar. Entonces siempre cantamos, oye Willy ya viene llegando y todo, una cosa como ya llegó, ¿me entiendes? Entonces, ya llegó y darle. Yo te lo juro especiales a él. Ya llegó Mi Cuba Libre, caballero. Y que unirnos los cubanos, que necesitamos unirnos. Así es. La familia plantada. La familia plantada también. ¡Nos vamos con esto! ¡Qué rico! ¡Disfrutan el fin de semana! ¡Nos despedimos con este temazo! ¡Ya llegó Mi Cuba Libre! Así es. thôi más, bebé. Aquí luego. ¿Liberês estás? desde yo. Enネ Mudrasén. Para los presos políticos. Ra고요. Y Madre. Diamante. Algo que nos pudieron hablar. Te voy a contar la historia Estorias de mi país Nadie a un familia es la fecha Que fue donde yo nací Más de 60 años De abrir revolución Por eso contemos juntos Jugando esta canción Tío Fai, The House Ya llegó Tío Fai, The House Ya llegó mi Cuba libre Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Que se vayan, que se vayan Los tiranos de mi cuerpo Que se vayan, que se vayan Porque ya no nos queremos Que se vayan, que se vayan Los tiranos de mi cuerpo No hay que se vayan, que se vayan Mira Porque ya no nos queremos Se echamos las dictaduras Una nueva transición Sí Termopracia Más de mi Cuba Más de la revolución Más de la revolución Sí, Cuba no soy mambita Yo delirio André de tonpo De carapalí Soy planta o sagrís Y lo que del cabo es Salir Todavía está la punta De maíz Sí, pueblo subiendo Por no aprecio Más de mi Cuba Más de la revolución Más de la revolución Más de la revolución Tiene laๆ Sonido Más de la revolución Te vayan, que se vayan C apps Más de la revolución Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.